muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy y antes de comenzar te invito a que pases y te suscribas para seguir trayendo contenido como éste una vez dicho esto comenzamos con el vídeo y así es chicos muchos de ustedes se han preguntado cuándo va a llegar la nueva temporada cuándo va a llegar el pase de batalla de la temporada número 4 y es que les quiero decir que el día de ayer ya se filtró información sobre cuándo llegará la nueva temporada les voy a explicar rápidamente y es que esta temporada va a llegar en dos partes es decir se va a dividir en dos partes primero va a llegar una parte y después va a tener que llegar la segunda parte cuándo llegará la primera parte bueno amigos la primera parte llegará la próxima semana en reddit colocdurinmobile publicó esto nuestra próxima actualización hoy anunciamos oficialmente que la próxima actualización saldrá en dos fases el primero de ellos llegará la próxima semana la segunda fase aterrizará una semana después a principios de abril vale chicos se dice que primero la temporada número 4 llegará la próxima semana y probablemente la segunda actualización que nos dice aquí sea el pase de batalla de la temporada número 4 vale chicos como saben tendremos un pase de batalla 5 y una temporada número 4 por si no le entienden un poco a esto será pase de batalla 5 y temporada número 4 entonces la próxima semana ya podremos estar disfrutando de todas las filtraciones que se han dado ya veremos cuáles son reales y cuáles son realmente falsas y además de eso con esta actualización que se nos viene viene el nuevo mapa de mildom que ya se estuvo filtrando y está incluso en la versión de garena para que nosotros lo podamos disfrutar y alto y chicos que esas no son todas las filtraciones recientemente se acaba de filtrar el segundo personaje del pase de batalla como ya lo dije en unos vídeos anteriores el primer personaje es david mason segundo personaje tendríamos este que se acaba de filtrar en los archivos del juego aquí lo tenemos y viene siendo rey pero quién es rey pero bueno aquí lo pueden ver en esta imagen es un robot que tiene muy buen diseño la verdad sí me encanta este personaje para que lo añadan en el pase de batalla y bueno chicos hasta el momento estas son filtraciones que les quería dar a conocer ya saben que si son nuevos en el canal pueden suscribirse para no perderse filtraciones como estas yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo